Hace cinco años, en la selva de Bali, la doctora Suryani descubrió a enfermos mentales encadenados a la cama o enjaulados, con manos y pies atados y en condiciones inhumanas. Para ayudarles, instaló una clínica psiquiátrica móvil y con un equipo de 13 voluntarios, busca pacientes en dos de las zonas más pobres de la isla. Trabajo sobre el terreno para poder ayudar a los enfermos mentales y a sus familias. Porque el gobierno no se preocupa de los problemas que tienen esas personas. La falta de medios, la vergüenza o el miedo empujan a algunas familias a encadenar a sus seres queridos. Una práctica llamada pasungan, prohibida en Indonesia pero que sigue realizándose. Tras varias estancias en hospitales psiquiátricos, Ketut fue encerrado por su hermano y desde hace años está encadenado a los barrotes de esta cama. Cuando volvía del hospital se ponía violento, le teníamos miedo y no había dinero para cuidarle. Neumann estuvo encerrado en una jaula durante cinco años. Su familia le condenó al aislamiento considerando que estaba loco. Cuando la doctora Surjani llegó para una primera consulta, el joven estaba muy mal. Pedimos a sus familiares que abrieran la jaula, que estaba completamente cerrada con candados y no tenía puerta para entrar. Después hablamos con el paciente para poder comprender en qué estado se encontraba. El diagnóstico fue que Neumann es esquizofrénico y después de varias inyecciones de antipsicóticos pudo ser liberado de sus cadenas. Antes no podía salir, no podía hacer nada. Ahora estoy contento porque puedo ver a mis amigos y ayudar a mi familia. Me siento mejor, mi mente ya no está perturbada. Casi un tercio de los 850 pacientes de la doctora Surjani ya están recuperados y el resto sigue bajo tratamiento. Según el Ministerio de Sanidad de Indonesia, todavía hay unos 20.000 enfermos mentales encadenados en Indonesia.